Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No hay repuestos, no hay bote salvavidas para esto. Pero al menos hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, es semanita y lo que falta. El año formalidad con el clásico chaleco de corresponsal de guerra, es porque venimos de algunos trabajos que en algún momento si se nos autoriza vamos a mostrar. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y como es viernes, Shabbat Shalom, Assalam Aleikum, Pax Bovis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en Santa Paz los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas, los agnósticos, los ateos y todos los que tenemos algún tipo de fe en la que creemos. El tema recurrente esta semana, parece que no va a terminar así nomás, es el eterno tema del esequivo, y estaba recordando lo que me decía un muy veterano oficial, en el sentido de que el general Marcos Pérez Jiménez había comprado unas lanchas de cantidad, de elementos, ¿no?, pero había mandado a ordenar, adquirir unas lanchas de desembarco de fondo plano. Y eso, desde luego, parecía hecho a la medida para una decisión táctica y estratégica en ese contexto. Pero en todo caso, con el esequivo en mente, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes. Y eso significa que fue una semana fuerte. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes esto. La cuenta Twitter de nuestro querido canal VTV, canal 8, puede leerse, Vanessa Neumann y Manuel Avendaño planifican que Guyana se quede con el esequivo venezolano. Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan, y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office, no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el esequivo de Guyana, de que queremos agarrar el esequivo de Guyana, de que queremos agarrar el esequivo de Guyana. ¿Desde cuándo es de Guyana? Una cosa es lo fáctico y otra lo histórico y el derecho. Periodista venezolano. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Bueno, frente a todo esto, periodista venezolana Erika Ortega Zanoja, corresponsal en Caracas de RT, dice, abren causa penal contra Guaidó por negociar la entrega del esequivo. La línea de Venezuela inicia una causa penal contra Juan Guaidó por supuestamente negociar la entrega del territorio de esequivo. Implica el delito de traición a la patria. Se trata de una zona cuya soberanía Caracas reclama, basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Nos vamos ya en directo con Erika Ortega Zanoja. Hola, ¿qué tal, Erika? Cuéntanos los detalles de este caso. Bueno, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha anunciado la apertura de una investigación formal en contra de tres ciudadanos venezolanos. Ellos son el dirigente opositor Juan Guaidó, Manuel Avendaño y Vanessa Neumann, esta última delegada de Guaidó en el Reino Unido. Esta investigación se abre luego de que el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, presentaran un video durante la jornada del jueves donde se escucha un audio de esta representante de Guaidó en el Reino Unido diciendo que era necesario lograr o para lograr el apoyo político a Guaidó y a todo su movimiento insurreccional era necesario dejar de solicitar el territorio conocido como el Esequibo que está en disputa entre Venezuela y Guyana desde hace muchos años. El presidente venezolano Maduro incluso decía que el objetivo de Guaidó en realidad era entregar todos los recursos naturales de Venezuela. Esta es una zona muy rica en minerales y también es un punto geoestratégico para la nación bolivariana. Quiero presentarles el momento en el cual el fiscal general de la República hablaba del tema. Hemos designado... Presidente desde el canal YouTube del compañero Lugino Obrachi. Miren quiénes tenemos aquí, a Tarek William. Igualmente nosotros queremos hacer un llamado y una alerta a cómo personajes desconocidos, anónimos, a la manera de una especie de cartel, de una mafia global, aparecen en varios lugares del mundo, en Estados Unidos, en países de América Latina, en Europa, aparecen como personeros, siendo repito, anónimos, desconocidos, pero con muchas conexiones económicas muy poderosas, como sujetos conectados a este gobierno virtual usurpador que encabeza el ciudadano Guaidó. Según el fiscal, todas estas negociaciones que se están haciendo tras cámaras por parte del diputado opositor, Juan Guaidó echaría por tierra el trabajo diplomático y hasta académico que venezolanos han venido realizando por más de 100 años en la República Bolivariana, luego de que el Reino Unido le quitara, le robara este territorio a Venezuela, y el cual está siendo dirimido a través del Acuerdo de Ginebra celebrado en 1966. Venezuela ha solicitado que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas actúe como buen oficiante en este caso, sin embargo, él ha decidido llevar esta situación a otras instancias que Venezuela aún no reconoce. De este caso, de la imputación de estos tres ciudadanos venezolanos, Juan Guaidó, Manuela Bendaño y Vanessa Neumann, se va a encargar, la fiscal 30, con competencia nacional y se le imputa a los tres el presunto delito de traición a la patria. Así están las cosas aquí en la Venezuela Bolivariana. Alian. Muchas gracias, Erika. Seguiremos muy pendientes de este caso. Y desde el canal de YouTube del compañero Luis Gino Bracci, Presidente Maduro, acciones de Guaidó sobre el exequivo constituyen traición a la patria. Por siglos, nuestro país ha luchado por sus legítimos derechos sobre el territorio de la Guayana Ezequiva. La Guayana Ezequiva es venezolana. Fue arrebatada por el Imperio Británico. Y más temprano que tarde la vamos a rescatar por la vía de la legalidad internacional, por la vía del derecho internacional, por la vía del reconocimiento de nuestros derechos y de la diplomacia bolivariana de paz. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Defender los derechos soberanos de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva. Y nosotros ahí estamos, en todas las instancias mundiales, enfrentando las pretensiones imperiales. Y lo he dicho, lo he dicho. Quienes debilitan a Venezuela, quienes pretenden imponer un gobierno proimperialista, quienes pretenden dividir la Fuerza Armada, tiene un solo objetivo. Apoderarse de la Guayana Ezequiva. Apoderarse del petróleo venezolano. Apoderarse del Golfo de Venezuela. Partir a Venezuela en 20 pedazos. Y repartirse las riquezas y las tierras de Venezuela. Ah, llegó a nuestras manos un conjunto de pruebas de cómo este bandido, traidor a la patria, Juan Guaidó, está negociando el Ezequivo para entregar el Ezequivo a cambio del apoyo político a su fantasmagórico y pretendido gobierno farsante. Yo creo que el Ministerio Público lo creo firmemente. La Fiscalía General tiene que actuar de manera expedita porque es un delito de traición a la patria pretender entregarle ese equipo a cambio de vender nuestro país. Hoy, lo digo indignado, me perdonan el tono, de verdad. Ahí en los hogares que me están viendo. Me perdonan el tono, pero a mí me indigna mucho cuando tiene que ver con los intereses de Venezuela. Y que unos vendepatrias estén por el mundo negociando la riqueza, el petróleo, el oro, la tierra, el Golfo, el Ezequivo. Vendepatria. Pero déjenme decirle, no han podido, ni podrán, y no volverán. Bajo ningún aspecto, no volverán. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. Vendepatria. Traidora la patria. Yo quiero que la misma vicepresidenta, con un micrófono aquí al frente, presente, la traición a la patria y el video, que es una de las pruebas que nos han llegado, de una supuesta, supuesta, pretendida, embajadora, que este bandido vendepatria criminal, progringo, él nombró, él nombró, porque él se dice que es presidente de fantasmagórico gobierno, y él nombró a una supuesta embajadora, en el Reino Unido, en Londres. Y esta señora, vendepatria, la fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto, y esta señora, vendepatria, dice que hay que entregar el exequivo, así lo dice de frente. ¿Y quién es Vanessa Noemann? Desde el mismo canal YouTube de Luigi Nobrachi, se hace referencia a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, y la pregunta es, ¿quién es Vanessa Noemann? Por favor, vicepresidenta, yo quisiera aprovechar el final de esta jornada de gobierno de calle, para presentar estas pruebas muy graves al país, para que cada quien saque sus conclusiones, y logremos la unión nacional en defensa del exequivo venezolano. Por favor. Así es, presidente, tenemos más evidencia. Primero, informar a nuestro pueblo de quién se trata este personaje. Como usted bien lo ha dicho, el autoproclamado, en su fantasía de creerse presidente de Venezuela, designó una supuesta embajadora en el Reino Unido. Esta señora, además, tiene nacionalidad estadounidense. Fue empleada del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es empleada del Pentágono, ha acompañado los comandos especiales en trabajo en Colombia. Es decir, es un agente directo del gobierno de los Estados Unidos, y esa es la que pretende supuestamente representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. El pueblo venezolano va a ver, en el video, cuando ella dice que esto lo prepararon antes de enero. Es decir, esto fue preparado antes de la autoproclamación. Como todo delito tiene fase preparatoria, es decir, la planificación fue antes de la autoproclamación. Desde el punto de vista institucional, este personaje es nadie en Venezuela, porque realmente es nadie. No es embajadora y no es nada en el Estado de Derecho venezolano, pero sí es muy importante, porque es una pieza fundamental en la organización criminal que encabeza Juan Guaidó para cometer delitos transnacionales afectando los intereses, los activos y los derechos de Venezuela, afectando a todo nuestro pueblo, afectando el derecho al desarrollo de los venezolanos y las venezolanas, el derecho a la paz, el derecho al futuro. Y ella dice en esta conversación telefónica, presidente, que es realmente vergonzosa, que el Ezequivo es de Guyana y que necesitan además entregar el Ezequivo para ganar más apoyo político para el señor Guaidó. ¿Cómo se llama eso? Traición a la patria, vendepatria. Vamos a ver el video. ¿Quieren verlo? Bueno, grábenlo en sus teléfonos, grábenlo en sus casas, porque esta es la primera prueba de muchas que vamos a mostrar de cómo estos vendepatrias pretenden debilitar a Venezuela, dar un golpe de Estado para entregar el territorio y las riquezas de Venezuela. Venezuela le dice no volverán vendepatria. Adelante, video. Epa, Manuel, es Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el exequivo de Guyana, de que queremos agarrar el exequivo de Guyana, de que queremos agarrar el exequivo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Vilandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder. ¿Ok? Y mi primera reunión con el Grupo Lima era también con el High Commissioner de Guyana que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic. Es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Vendepatria no volverán. Más nunca en la vida volverán. Vendepatria. Ustedes ven, esto es apenas un resumen de una de las pruebas de estos vendepatrias. Lo hemos dicho. Y así se cogieron Citgo y se robaron Citgo con el gobierno y la complicidad de Donald Trump. Y así pretenden robarse el petróleo de Venezuela. Pero que hay un pueblo que ama la patria, hay un pueblo que defiende la patria y hay un pueblo que le dice por siempre a ellos no más Trump. No más Trump. No más Trump. Y desde el poder popular, desde el poder comunal, le decimos a Venezuela, Venezuela sí se puede. ¡Que viva nuestra amada patria Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva el poder comunal! ¡Viva! ¡Que viva la unión cívico-militar! En forma arbitraria y parcializándose abiertamente por la República de Guyana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, refiere que la ONU da por agotada la mediación en el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana. El 30 de enero de 2018, la Organización de las Naciones Unidas dio por agotada su gestión de buenos oficios entre Venezuela y Guyana para resolver la controversia limítrofe por la región del Esequibo y encomendó el asunto a la Corte Internacional de Justicia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que deja la solución de la disputa entre ambos países en manos de la Corte Internacional de Justicia, instancia que ha sido rechazada por Caracas mientras Georgetown la respalda. Por su parte, Venezuela, con el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, manifestó a través de un comunicado oficial la negativa del gobierno bolivariano de apegarse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la comparecencia ante el caso del diferendo territorial con la República Cooperativa de Guyana. El canciller de Venezuela insta a Guyana a retomar el diálogo y aseveró que el gobierno venezolano se abstendrá de asistir a la instancia para dar celeridad y vigor y judicial al procedimiento que se inició en manera unilateral por la administración guyanesa. Venezuela, históricamente, no ha aceptado ni aceptará esa jurisdicción y mucho menos ha otorgado su consentimiento sobre una demanda infundada en la República Cooperativa de Guyana que pretende eludir la obligación de negociar amistosamente un arreglo práctico aceptable satisfactorio para ambas partes destacó el comunicado de nuestra Cancillería. En ese sentido, la reforma de las situaciones no son a gusto y ad libitum de los interesados, sino que en forma arbitraria y parcializándose abiertamente por la República de Guyana, el secretario general de la ONU actuó como acabamos de decir. La Asamblea Nacional Constituyente venezolana rechazó recomendación de Guterres sobre zona del desequivo. El portal Sputnik, 9 de febrero del pasado año 2018, sugirió que la Asamblea General Constituyente de Venezuela aprobó un acuerdo en el cual rechaza la recomendación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que insta a dirimir la controversia territorial con Guyana por el desequivo a través de la Corte Internacional de Justicia. No reconocemos ni aceptamos las recomendaciones del secretario general de las Naciones Unidas de remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia, donde además de no reconocernos su jurisdicción, ratificamos y reafirmamos los legítimos derechos de Venezuela sobre el territorio desequivo. Los asambleístas respaldaron por unanimidad el texto en el que Venezuela ratifica su total apego al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único documento válido para dirimir las diferencias con Guyana de forma amistosa, práctica, satisfactoria para ambas partes, como establece el referido pacto. Venezuela reitera el compromiso de resolver el diferendo del desequivo en forma pacífica. Nadie tiene dudas y Venezuela no tiene dudas sobre sus derechos legítimos y soberanos sobre el territorio desequivo, expresó. El desequivo es una zona de 160.000 kilómetros cuadrados que los venezolanos reclaman desde 1834 cuando el Reino Unido despojó a esta nación del territorio demarcado tras sus primeros pasos hacia la independencia de la corona española allá por 1810. La controversia de la Guyana Ezequiva volvió a tomar vigencia en los últimos años luego que la compañía estadounidense ExxonMobil anunció el hallazgo de un gran pozo petrolero con crudo de gran calidad a 200 kilómetros de la costa de Guyana el cual se encuentra en la zona históricamente reclamada por Venezuela. Pero también la Asamblea Nacional tiene algo que decir al respecto y en este sentido no hay que olvidar nadie tenga dudas Venezuela no tiene dudas de sus derechos legítimos y soberanos en el territorio Ezequivo. Bueno, la Asamblea Nacional formada mayoritariamente por la oposición venezolana y ya que está en desacato también rechazó esa decisión de las Naciones Unidas sobre el Ezequivo. Se conformó una comisión mixta para la defensa de la soberanía venezolana sobre el territorio Ezequivo y la fachada atlántica y se refirió a que iba a abrirse un debate público nacional para movilizar a la sociedad sobre tal trascendente asunto. A través de un acuerdo aprobado por unanimidad por la plenaria de la Asamblea Nacional se materializó el rechazo ante el legislador venezolano y a la decisión del secretario general de la Organización de Naciones Unidas Antonio Guterres de enviar la controversia sobre el Ezequivo y la fachada atlántica de Venezuela a la Corte Internacional de Justicia de La Haya dada a conocer el 30 de enero de 2018. Es acuerdo de Ginebra el que debe regir todo lo que se refiere a esta materia frente a la República de Guyana. Nosotros no nos sometemos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia porque esta Corte no asume casos o materias a las cuales no se sometan las partes. El acuerdo declara contundentemente inaplicable la decisión del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres de enviar la controversia sobre el Ezequivo y fachada atlántica de Venezuela a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por lo que se ratifica la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra que compromete a Venezuela y a la República Cooperativa de Guyana con el concurso de tan elevada instancia internacional. Se exhortó la Fuerza Armada Nacional a defender también la soberanía sobre los recursos y espacios acuáticos en la fachada atlántica y se insta al Ejecutivo Nacional a que no avance ninguna decisión sobre el Ezequivo y la fachada atlántica sin antes establecer un proceso de consulta nacional y control por parte de la Asamblea Nacional. El entonces Presidente del Parlamento diputado Omar Barbosa recomendó al Gobierno Nacional por encima de las diferencias políticas procurar la unión de los venezolanos para defender algo que debe estar por encima del interés de un gobierno o una posición política determinada. Barbosa refirió que está vigente esta lucha por la defensa del Ezequivo y citó el artículo 13 de la Constitución que expresa que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado a Estados extranjeros u otro sujeto de derecho internacional. Dijo que ese tipo de concesiones está previsto en el Acuerdo de Ginebra y que ninguna situación de facto puede alterar la causa o el objeto de esta reclamación. En todo caso es evidente que el Presidente del Parlamento bueno aquí tenemos un libro ejemplar sobre esto y los ejemplares que son obra del Coronel Pompeyo Torrealba que se encuentra en situación de reserva activa es uno de los mayores expertos venezolanos en el tema del esequivo y fue entrevistado el pasado mes de julio por nuestro dossier por BTV hay que ver el peso de este libro ¿cuánto pesa? 3 kilos y medio y además tiene una impresión como se merece un tema de esta categoría y un autor de esta categoría háblenos de este libro Nicolón bueno ese libro lo empecé yo a tratar de hacer estando yo en Upata en la brigada de selva porque hubo un general que al regresar yo de Brasil me dio con un bate y me votó lo más lejos posible lo ando buscando para darle las gracias porque allí precisamente aprendí a estudiar el tema del esequivo en virtud de que la primera vez que yo escuché hablar del tema del esequivo fue en Brasil en el curso de comando de Estado Mayor cuando un oficial llamado Fernando Carneiro Barbosa estando en una mesa redonda cinco un equipo de cinco cuatro brasileros y mi persona me dijo en buen portugués oh rapaz ¿por qué no tomamos cuenta del esequivo y lo dividimos por la mitad? ¿qué tal? me sugirió eso y yo no entendí la profundidad de la frase que él me dijo sí entendí que porque no tomábamos el esequivo y lo dividíamos la mitad para Brasil y la mitad para mí pero no entendí la profundidad porque era la primera vez que yo escuchaba hablar del tema era una salida al Caribe para Brasil claro pero te acuerdo que yo me gradué en el año 69 y en el año 70 hubo lo más nefasto que ha ocurrido en esta historia del tema del esequivo cuando Caldera Calvani la dupla de Caldera Calvani agarraron y firmaron el protocolo de Puerto España el 18 de junio de 1970 yo lo que tenía era un año de graduado y yo tenía un año aquí y me llamó la atención el terremoto claro y entonces resulta de que yo no sabía nunca escuché hablar del tema del esequivo nunca vi un programa como este nombrando el tema del esequivo nunca en mi escuela en mis cursos en mis cargos en mis posiciones que ocupé bastantes aquí en Caracas oí a alguien hablar del esequivo nunca me invitaron a una conferencia sobre el tema del esequivo y yo era mayor antiguo y estando en Brasil ese oficial me hace esa reflexión yo no entendí la profundidad del caso el segundo elemento que yo tomo en consideración para yo haberme dedicado a este tema y tengo 30 y tantos años ya en este tema es desde el 19 de junio del año 1986 estando en Upata y allí el general José Vicente Carvajal Mezónis me pidió que lo representara en un acto que iba a haber en la Plaza Bolívar el 24 de junio relacionada al tema del esequivo y me dijo allí me está invitando un tal comité pro rescate de la Guayana Esequiva y resulta ser de que yo no voy a ir para ese compromiso Torrealba para que me represente yo no sabía nada del esequivo era la tercera vez que escuchaba hablar del esequivo porque la segunda fue el 21 de mayo de ese mismo año 86 cuando se me presentó a mi oficina un señor llamado John Melville un oriundo del territorio Esequivo y que fue el comandante de la tropa que se alzó en el Rupununi el 2 de enero de 1969 esos tres hechos configuran el que yo hoy en día tenga la posibilidad de presentar como en concreto un trabajo de esa magnitud donde precisamente ahí está relacionado desde el descubrimiento 1492 donde nosotros descubrimos a los europeos y donde resulta ser en 1498 entra el tercer viaje de Cristóbal Colón donde venían venían una cantidad de barcos 18 barcos y en uno de ellos venía don Juan de Esquivel asistente de Diego Colón hermano de Cristóbal Colón y él precisamente él es el que le da el nombre al Esequivo porque ese río se llamó primero Río Dulce después lo llamaron Río hermano del Orinoco y después lo bautizaron con el nombre de Río Esquivel y Río Esquivel cuando tú traduces Esquivel en alemán en francés en holandés en portugués en italiano vas a percatarte ahí yo lo explico el origen del nombre de Esequivo ya nosotros teniendo casi 12 años estabilizado la palabra Esequivo para ese territorio pensamos de que toda la vida se llamó Esequivo y él se llamó territorio Esquivel ese material lo tenía Marcos Pérez Jiménez en aquel entonces pero realmente yo difiero de algunas cosas de Marcos Pérez Jiménez a pesar de que vi perfectamente una entrevista que le hizo el chivo Oscar Llanes sí señor lo recuerdo en Madrid sí señor y resulta ser que cuando le preguntan a Marcos Pérez Jiménez sobre el tema él dice lo que me faltó fue un poco de tiempo porque yo tenía un plan de recuperar el territorio Esquivel te voy a confesar para nuestros televidentes una discreción muy compleja sobre Marcos Pérez Jiménez para Marcos Pérez Jiménez yo lo condecor y lo haciendo a general en jefe con el tema de los monjes por su tenacidad y su comportamiento pero aquí lo arresto con el tema del Esequivo porque cometió uno de los errores más graves que se han cometido con el tema del Esequivo que fue fundar un consulado dentro del territorio Esequivo aquí tengo el documento te lo puedo mostrar un consulado nuestro dentro del territorio Esequivo en Morajuan reconoció soberanía claro es una estupidez pero de plana mayor en aquel entonces y resulta ser de que toman a Pérez Jiménez el 23 de enero y se monta una junta de gobierno esa junta de gobierno tuvo la oportunidad de desmentir o contrariar esa posición del gobierno de Marcos Pérez Jiménez donde precisamente debieron de haber desconocido ese consulado e inmediatamente cerrar ese consulado pero pasó un año hubo las elecciones en el año 58 gana Acción Democrática se monta el 12 de marzo Rómulo Betancur y lo insólito resulta ser que Rómulo Betancur destituye al perejimenista que estaba de consul y nombra a un adecu insólito insólito es decir cuando me preguntan ¿por qué no hemos recuperado el territorio Esequivo? yo lo confieso de una manera hasta media burda digo por estúpido porque hemos sido estúpidos y no entender de que cada vez que hacemos algo lo que hacemos es meter la pata ¿cómo es que vamos nosotros a montar un consulado dentro de un espacio geográfico que nos pertenece a Venezuela? es prácticamente desconocer la naturaleza y la esencia de la reclamación sin embargo bueno a posteriori entonces Rómulo Betancur cambia destituye y desmonta el consulado allí pero como dijo aquel célebre presidente que tuvimos en el año Luis Herrera tarde piaste que pajarito entonces entre errores y aciertos ya tenemos cientos y tantos años del despojo que nos hizo Inglaterra de un espacio geográfico que le pertenece a Venezuela por la historia por la razón y por la justicia ¿cuál es la tesis de Inglaterra en esto? la tesis de Inglaterra está solaparse en en la oportunidad del 26 de mayo de 1966 que le dieron la independencia a sus colonias partiendo de la presión ejercida por Venezuela en aquellos años del año 62 1962 que se traduce en la decisión de 1966 cuando el 17 de febrero de 1966 se firma el acuerdo de Ginebra que precisamente el acuerdo de Ginebra es un instrumento legal jurídico a nivel internacional que nos permite seguir reclamando nuestro territorio por cuanto él invalida el laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899 que se produjo en forma irregular donde allí un tribunal arbitrario injusto e ilegal formado por dos norteamericanos formado por dos ingleses y por un ruso Federico de Martí que suponíamos que era el fiel de la balanza de ese tribunal de cinco personas y resulta ser que el individuo fue más traidor que todo por cuanto chantajeó tanto a los dos ingleses como a los dos norteamericanos y forzó la barra para él esgrimirse a nivel internacional como el mejor juez de un tribunal arbitral por cuanto logró que ese tribunal decidiera en una forma unánime el quitarle a Venezuela 159 mil 500 kilómetros cuadrados que nos corresponden al oeste del río Ezequil guyaneses que me escuchan personas que ven este canal resulta ser que el territorio legal que tiene Guyana son 20 mil millas cuadradas cuando ellos compran ese territorio a Holanda y lo mandan a medir con un ingeniero de apellido Norie inglés y ese inglés le hace un mapa y le dice lo que ustedes le compraron a Holanda y lo que Holanda le vendió a ustedes son 20 mil millas cuadradas al este del río Ezequil por lo tanto y este es el río Ezequil lo que Inglaterra le compró a Holanda es del río Ezequil hacia el este 20 mil millas cuadradas y 20 mil millas cuadradas era y son 37 mil kilómetros cuadrados por lo tanto aquí tenemos el río Ezequil que es lo que divide y quien va a mover el río Ezequil nadie el río Ezequil está allí entonces al este del río Ezequil tenemos a un país vecino un país suramericano a quien nosotros tenemos que darle la mano ayudarlo en todo lo que podamos pero para que se desarrolle en su espacio geográfico que es 20 mil millas cuadradas y no en el territorio Ezequil que es parte del estado del Tabacuro y del estado Bolívar porque quienes nos invadieron quienes nos usurparon ese territorio no estaban invadiendo a un espacio definido este límite este límite fue impuesto por el presidente del tribunal arbitral el 3 de octubre de 1899 y este límite fue arbitrario tan arbitrario que en la decisión arbitral no hay ningún justificativo no tienen no hay como explicar de donde salió este límite eso se agravó no solamente con el problema de la entrada estratégica a Sudamérica a través del Orinoco que aquí lo podemos ver en el mapa a otra escala verdad lo podemos ver esta es la entrada del Orinoco imagínense el recorrido que hace ese río y en aquel entonces no teníamos aviones no teníamos carros no teníamos camiones lo que teníamos era barco y quien era el país que tenía más barcos en el mundo entero Inglaterra Inglaterra tenía la flota más extraordinaria del mundo por eso se apoderaron de Cuguay se apoderaron de allí en Guatemala se apoderaron de Belice se apoderaron de la Isla Malvina se apoderaron aquí y se apoderaron de Gibraltar en España es decir los ingleses le daban patente de corso le daban patente de corso a sus navegantes y en que consistía la patente de corso tú puedes hacer lo que tú quieras matar conquistar acabar quemar siempre y cuando le proporciones territorio a la corona inglesa y eso era el compromiso de los hoy en día lo utilizamos ese tipo cree que tiene una patente de corso es decir le estamos diciendo en una forma similar de que él tiene permiso para todo en aquel entonces la única retribución que tenía la corona quien daba ese tipo de autorización y el respaldo era que tenían que proporcionarle territorio entonces este río Orinoco que se configura aquí y que va hasta el cerro delgado Chelbó tiene un brazo que se llama brazo casiquiari que conecta el Orinoco las aguas del Orinoco las conecta con el río Negro y el río Negro va y es afluente del río Amazonas el río Amazonas conecta con el río Negro en Manao Manao está en la costa norte del río Negro la gente piensa que está sobre el río Amazonas la costa del río Amazonas no está sobre el río Negro yo lo he navegado en dos oportunidades hasta el encuentro de las aguas allí he estado dos veces en Manao y ese río si tú lo remontas vas al sur y vas hasta Iquito hasta la frontera con el Perú y si vas por aquí vas hasta Belén Dupará de Manao a Belén Dupará son cinco días navegando cinco días seis días para remontarlo cinco días bajando el Esequibo fue un despojo que nos hizo Inglaterra en haciagos días de nuestra historia patria el Esequibo es un espacio geográfico que tiene una serie de personas allí y que esa serie de personas nosotros tenemos que rescatar el ciudadano presidente de la república en el 2017 ordenó de que cedularamos a todos los ciudadanos nacidos en el territorio Esequibo convencidos de lo que yo vengo diciendo de hace 30 años si el Esequibo es nuestro los ciudadanos nacidos en el territorio Esequibo son ciudadanos venezolanos por nacimiento indistintamente que hablen inglés de que sean negritos y de que les guste el pollo con curry ¿verdad? indistintamente de cualquier situación personal o familiar son ciudadanos venezolanos por nacimiento y tenemos que enseñarles eso a ellos para que precisamente ellos puedan incorporarse a la sociedad venezolana como ciudadanos venezolanos por nacimiento para darle cumplimiento a la orden que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro dio en el 2017 y que está pendiente por cumplirle y que es cedular a todas esas personas ya cedulamos a un grupo y el día 23 y 24 de marzo del 2017 hicimos un primer intento de cedulación lamentablemente no se ha terminado porque las cédulas esas no tienen un respaldo correcto como tiene que hacerse y ha habido algún inconveniente pero esa es una de las cosas que quiero precisamente coordinar con Saime de manera tal de darle cabal cumplimiento a la orden del presidente de la república Nicolás Maduro de que todos esos ciudadanos nacidos en el territorio Esequibo sean cedulados tengan su cédula de identidad porque a partir de allí es que yo le veo solución al problema Esequibo la solución es social y económica apoyarlos darles y que todas estas personas disfruten de todas las bondades de la revolución bolivariana y de todas las misiones que el venezolano común y corriente disfruta precisamente tenemos que volcar la atención a ese territorio para que nosotros podamos tener a futuro la devolución de ese espacio geográfico y no hacer lo que hizo Inglaterra abandonar a Guyana a la buena de Dios Guyana tiene aproximadamente tenía cuando yo empecé a estudiar el problema de la población tenía 800 mil personas y de esas 800 mil personas yo le calculé de que tenían 200 mil personas el territorio Esequibo porque las dos principales poblaciones que son Yorktown y Amsterdam Nueva Amsterdam son las dos principales poblaciones que prácticamente tienen un 60 70% de la población de Guyana entonces de este lado deben de haber unas 600 mil personas y de este lado yo suponía unas 200 mil para un total de 800 mil personas y resulta de que hoy en día tú te metes en internet y buscas en internet cuál es la población de Guyana insólito sorpresa hoy después de 32 años 33 años que tengo yo estudiando el tema Esequibo hoy Guyana acusa tener una población menor está ocurriendo lo que ocurrió en los años de la guerra fría con el muro de Berlín estando yo en el muro de Berlín viendo el muro de Berlín allí con un un asistente que cargaba allí y le pregunté yo de cuánto era la población que dónde estaban los niños dónde estaban porque duré cuatro o cinco días en Alemania y no veía niños por ningún lado me dijo no es que están en la escuela y en cinco días vi en Alemania habiendo conocido siete ciudades 14 niños contados uno por uno las mujeres no querían parir eso le está ocurriendo a Guyana donde el guyanés no quiere ser guyanés y a la prueba me remito cuánto es la población que tiene Guyana hoy menos de ochocientas mil personas acusan ello y la corona se preocupa de salud de educación gratuita y cosas así no en absoluto entonces Guyana tiene problemas sociales tiene problemas económicos tiene problemas religiosos tiene tres partidos el partido amerindio el partido de los hindúes y el partido de los africanos entonces tienen dividido ¿no? un 43 45% de indos guyaneses que son los hindúes de ahí es donde viene la palabra indios pero resulta ser que nosotros tenemos aborígenes ¿por qué tenemos aborígenes? porque nuestros indios no son de la India ellos si son de la India provenientes de la emigración que se produjo cuando le dieron la libertad a los negros porque los negros eran los esclavos y los esclavos eran los que tenían todas las plantaciones ¿no? de plantaciones de arroz y de azúcar y resulta ser que trajeron los hindúes pero los hindúes más débiles un poco más de menos corpulentos que los africanos tuvieron que traer mayor cantidad de hindúes que africanos por eso la población africana descendiente de los africanos afroguyaneses resulta ser que vienen en un 35 37% y los otros son 47 46% y los amerindios indioamericanos para diferenciarlo de los indios de la India son un 15 un 16% y un 2% de una población muy flotante que son brasileros que son chinos que son ingleses que son norteamericanos pero es insignificante entonces hay tres grandes grupos étnicos en Guyana y cada grupo étnico tiene la característica que tienen un partido político entonces ahorita está el gobierno actual es afrodescendiente los hindúes son mayoría pero los afrodescendientes pudieron ganar porque se aliaron con los aborígenes que eran los indígenas propiamente del esequivo y hoy en día resulta ser que la pelea está entre esos dos grupos que se aliaron los aborígenes propios de Guyana más los africanos se aliaron para poderle ganar las elecciones a los indoguyaneses como lo digo yo en varias oportunidades recuperar el territorio esequivo es más fácil que la mandarina yo lo analicé desde el punto de vista jurídico lo analicé desde el punto de vista militar lo analicé desde el punto de vista político lo analicé desde el punto de vista social no hay salida jurídica porque precisamente el acuerdo de Ginebra a pesar de que nosotros tenemos la ventaja de que ello invalida en parte el laudo arbitral de París resulta ser que se ha convertido en un tornillo sin fin y ya tenemos una cantidad de años con el buen oficiante etc y eso es lo que precisamente Guyana reclama que tenemos mucho tiempo con el acuerdo de Ginebra y no se le ha visto el queso a la tostada ni para allá ni para acá el acuerdo de Ginebra es un documento como lo digo yo en mi libro es un documento extraordinario pero que no sirve para recuperar el territorio sirve para reclamar y precisamente parte de la estrategia que yo he venido volcando a lo largo de todas mis conferencias y a lo largo de todas mis exposiciones a lo largo de todas mis entrevistas es el hecho de que tenemos que pasar de la fase de la reclamación a la fase de la recuperación hemos hecho mucho por reclamar y tenemos cientos y tantos años reclamando ya vamos para 120 años reclamando pero que hemos hecho vamos a hacer un inventario de lo que hemos hecho en la recuperación y la recuperación yo la baso en lo principal porque lo principal es la gente el grave error que hemos cometido a lo largo de estos 120 años es que hemos pretendido recuperar el territorio y no nos hemos ocupado de la gente y esa gente es la base fundamental para que nosotros recuperemos ese espacio geográfico que nos pertenece después de esta estupenda clase magistral cuando quiero hacer referencia al manegótico cuando diseñé la escenografía y los tiros de cámara de este programa me tomé el trabajo de colocar rayas como territorio en reclamación de todo este tema y eso no lo traía al mapa original pero me pareció que era un deber para con la patria adoptiva y esto está desde que creamos esta escenografía con las marcas del territorio en reclamación bueno como anécdotas aparte esto es importante para quienes estén interesados en el tema hay varios tomos aquí que son fundamentales Jorge Olavarría el Golfo de Venezuela es de Venezuela aquí tenemos la reclamación venezolana sobre la gollana esequiva ciclo de conferencias de las academias nacionales de historia y de ciencias políticas y sociales la coordinación de la edición es de Tomás Carrillo Batalla un libro altamente recomendable para los que quieran tocar este tema aquí tenemos en inglés la república bolivariana de Venezuela ministerio de asuntos exteriores embajada en la república nuestra embajada en Surinam conflictos y controversias de Venezuela y Guyana y tenemos acá tres momentos de la controversia a límites de Guyana enrique bernardes núñez de montegávila de editores y sigue el bueno el el portaaviones de todos estos es este libro que tiene un peso específico además de un peso en cuanto a su tremendo trabajo coronel ejército Pompeyo Torrealba un siglo de despojos ese equivo la historia de una reclamación es un super libro la reclamación de Guyana ese equivo documentos 1962 1981 fue editado en 1981 república de Venezuela ministerio de relaciones exteriores y aquí tenemos república de Venezuela ministerio de relaciones exteriores dirección general sectorial de fronteras guía informativa sobre diversos aspectos de las fronteras de Venezuela y este es el año del lanzamiento de las fronteras terrestres marítimas y fluviales de Venezuela abril 1986 1987 y Guyana esequiva historia de un despojo que lo dice todo el título esto es algo de lo que queríamos mostrarle a ustedes sobre lo mucho que hay de esta herida abierta y no por eso hagamos dramatizaciones sino que tenemos la justicia de nuestro lado y naturalmente el derecho natural a defender lo que hay que defender bueno hoy es viernes gracias a Dios es viernes Shabbat Shalom As-Salam Aleikum Pax Bovis el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas pero en este país agnósticos ateos y todos los demás vivimos en santa paz y es un privilegio que hay que saber respetar preservar y legar a las futuras generaciones desde el estudio 3 de venezolana de televisión VTV finaliza aquí DOSIE el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite queremos agradecer de manera muy especial a la doctora Alida Sanonja Maneiro las preparaciones de lo que se ha hecho para este programa y lo que todavía queda por demostrar sobre este tema altamente sensible para la sensibilidad de cualquier bien nacido en este país o aquellos que fuimos recibidos y hoy somos tan ciudadanos como nosotros les habló Walter Martínez productor y conductor de DOSIE no ingresen a la estadística los queremos el lunes de ese lado del receptor para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas disponga usted de las cámaras señor director la unión europea quiere ir digamos de manera individual pero pone una relación que es la темпер ..." le rato asks